La restauración de imágenes religiosas es un oficio humilde que en los últimos años ha perdurado en la ciudad de Tuzla Gutiérrez y ha sido beneficioso para que la ciudadanía se ahorre unos centavos en esta temporada decembrina. En una entrevista, Julio López, quien tiene más de 10 años dedicándose a esta labor, comentó que la demanda de reparación de imágenes religiosas aumenta más de un 50% durante estas festividades. Ahorita estamos empezando a eso, a veces nos llegan de 10, de 15, de 20 piezas diarias, diarias. Entonces ya con tanto exceso pues ya tampoco nos damos abasto a eso porque y aquí a veces han llegado personas muy exigentes también. Entonces yo les digo a la amable clientela las que tengan algunas piezas rotas, maltratadas, que si la hacemos con todo gusto, estamos aquí en transcurso del año. Ahorita estamos con lupitas, estamos con lupitas, con los niños, con nacimientos y ahí estamos, ahí la llevamos, gracias a Dios. Yo ahorita ya no estoy recibiendo mucho porque no me doy abasto. Indicó que es un oficio con mucha responsabilidad ya que la reparación de las imágenes se vuelve un arte y conlleva una gran imaginación para poder volverlo a armar. Además recalcó que la gente se ahorra dinero y ya no tiene que comprarse una nueva. Una imagen reparar, por ejemplo, cuando vienen rotas se puede llevar, por decir, 24 horas para que quede bien pegadito. Ahora cuando es pintada nada más, de 3 a 4 horas. Bueno, por decir una pintada, por ejemplo, ya que esta imagen me la trajeron pues quebrada, le faltaba un pedazo de la base. Esta estamos cobrando 200 pesos ya pintada y todo. Entonces, el por qué a mí no me gusta cobrar de más, porque vendo nuevas y sé cuánto vale una nueva. Bueno, fíjese que aquí conmigo yo siempre trato de darle un 50, un 80, por un 100 pesos menos que el valor de uno nuevo. Para Diario Media Group, Carlos Rosales.